Una de cada diez personas padece de varices, siendo más frecuentes en las mujeres por los embarazos y las hormonas. Las venas se ensanchan, dilatan y se vuelven tortuosas. Esto provoca problemas de circulación sanguínea que pueden ser muy perjudiciales para la salud, además de un problema antiestético. Las personas que sufren de varices tienen pesadez de piernas, calambres, picores e incluso fuertes dolores. Este trastorno vascular no se hereda, lo que se transmite de padres a hijos es la predisposición a que aparezcan. Puede tener antecedentes familiares de varices, pero esto no significa que se manifiesten con total seguridad. Las varices se forman por un mal funcionamiento de las válvulas de las venas de las piernas. Estas válvulas ayudan a que la sangre siga su camino hacia el corazón. Sin embargo, pueden funcionar mal, por lo que la sangre se estanca en las venas ensanchándolas y haciéndolas insuficientes. No es recomendable estar mucho tiempo sentado con las piernas cruzadas ni estar durante mucho tiempo de pie. Además, la ropa muy ajustada impide una correcta circulación de la sangre y, por supuesto, no ayuda a ingerir grasas en exceso, dulces y sal, al igual que tomar alcohol, café o té. Por otro lado, colocar las piernas en alto, hacer deporte al aire libre y apuntarse a una dieta equilibrada son recomendaciones que pueden ayudarnos a prevenir las varices.